Como en mis videos no pueden estar como que perfectos e intactos Está empezando a llover muy fuerte Así que lo que oyen es lluvia Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien Yo soy Kate y estoy muy contenta de estar una vez más contigo en un nuevo video Sé que tal vez piensas que este video lo grabé el mismo día que grabé mi colección de maquillaje Pero no es así El día que yo grabé mi colección de maquillaje subí una foto mía maquillada Con un maquillaje exactamente igual a este Pero resulta que les gustó el maquillaje así que sus deseos son órdenes Y acá, aquí, ahora, en este momento te traigo la recreación del maquillaje que usé En mi colección de maquillaje Comenzamos aplicando una base para sombras en nuestros párpados Y la vamos a difuminar con una esponjita o con nuestros dedos Sellamos esta base con polvo traslúcido o polvo suelto Vamos a comenzar a marcar la cuenca con una sombra café clarito O inclusive un color ladrillo también puede funcionar Vamos a tomar un marrón oscuro para acentuar muchísimo más la cuenca Y lo vamos a difuminar muy bien con el primer color que pusimos Aplicamos otro poco más de base para sombras en el párpado móvil Y la difuminamos con los dedos Y sobre este vamos a poner una sombra color blanco Y con mucho cuidado vamos a difuminar los bordes Sin perder totalmente la división Iluminamos el hueso de la ceja y difuminamos Delineamos de la forma en que más nos guste Ya que hicimos nuestras cejas las iluminamos con una sombra color vainilla O con una sombra color blanco Vamos a utilizar el mismo color marrón oscuro en nuestro párpado inferior Y lo vamos a difuminar un poco Para no crear el efecto de ojeras Ya que tenemos realizado nuestro rostro Que te voy a dejar un link en la cajita de información Vamos a pintar con mucho cuidado nuestros labios Disculpen mi voz mis niñas pero es que tengo mucha 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 alergia Ahora vamos a delinear nuestra línea de agua con color negro Y aplicar rímel y pestañas postizas si así lo deseas Y hemos terminado Y bueno pues espero que este tutorial les haya gustado muchísimo La verdad es un maquillaje súper súper simple Súper fácil de hacer Porque toda la atención viene aquí A la boquita Porque tenemos un color muy llamativo y poco usual Quiero mandarle un saludo muy especial a tres personitas A Jorge, mi amigo Jorge Él tiene una cuenta de Instagram Y tiene un YouTube que se llama Makeup Lush Algo así Bebé aquí están tus saludos Te dije, te dije, te dije que te iba a mandar saludos Y aquí están También a mi amiga Sari de Sari Bean Mi niña te quiero, te quiero, te quiero Y te mando un saludo y un beso Y a Carly de Carly Life también Aquí están tus saludos Corazón, ya sabes Que sí, cuando tú quieras hacemos colaboración Y bueno te recuerdo mi nombre Yo soy K Si no te has suscrito Suscríbete acá abajo en el botón rojo que dice suscribirte Regálame un like para saber que te gustó el video Comenta acá abajo todo lo que tú quieras Comparte Y tú y yo nos estaremos viendo muy pronto en otro video Bye Chau